Pipito Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entrezo en ti Quierreme, quierreme Bésame entre tus brazos Pipito mi corazón Dame más pero un cariño Cántame así, cántame así Con amor Pipito mi corazón Pipito de mis amores Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pipito eres mi vida Pipito de mis amores Mi cariño, mi querido Pipito de mis amores Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entrezo en ti Quierreme, quierreme Bésame entre tus brazos Pipito de mi corazón Pipito de mis amores Pipito de mis amores Dame más pero un cariño Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Besame, besame Besame, besame Ah, de mis amores Besame, besame Besame, besame